¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo el mejor método de Shiny Hunting de Pokémon Leyendas Arceus. Sí chicos, ya sabéis que se ha actualizado a la versión 1.1.0 y en esta nueva versión ahora tenemos unas apariciones super ultra masivas con las que podemos hacer Shiny Hunting y es increíble el método chicos. Con este nuevo sistema podemos encontrar Shinies en menos de media hora. Os lo voy a enseñar porque vais a flipar. Y por cierto, el método de clonar que subí hace poquito, aunque se haya actualizado el juego, no lo han parcheado y sigue funcionando. Así que si quieres clonar tus Pokémon, cualquier Pokémon, ve a ver lo que te lo dejo por aquí. Lo primero compañeros es comentar qué es una manada super mega masiva. Básicamente, lo voy a hacer rápido porque sé que muchos lo sabréis, os va a aparecer en vez de la manada masiva de toda la vida, os va a aparecer un interrogante como diciendo, aquí pasa algo. ¿Y qué es lo que ocurre? Pues que tenéis un montón de manadas minimasivas, por decirlo de alguna manera, donde cada una va a ser un Pokémon diferente. Para saber qué Pokémon es cada una, simplemente tenéis que llegar, entrar a la zona y charlar con nuestra amiga Lina para que Manslux le mande un WhatsApp a Arceus y Arceus te contesta diciendo, pues mira, las manadas son estas compañero, para que lo sepas. Y es así de sencillo. Para esto, pues le tenéis que dar cinco vallas guallas que, bueno, pues son fáciles de conseguir. Y ahora ya veis que tenemos todo tipo de Pokémon. Los que tienen una estrellita, quiere decir que si derrotas a toda esa manada masiva, te va a aparecer otra inmediatamente después con la evolución de ese Pokémon. Si el Pokémon no tiene evolución, lo más probable es que te salga otra manada del mismo Pokémon, pero alfas. ¿Vale? Que esto es una brutalidad para poder intentar farmear Shinies alfas. ¿Vale? Y os preguntaréis, ¿estas manadas super masivas son mejores que las manadas normales? Pues en cuanto a lo que es el ratio de Shiny Hunting, no, pero os voy a explicar un método que lo mejora muchísimo. Fijaos, aquí tenemos los ratios, ¿vale? Para que veáis que una manada super masiva es exactamente la mitad de probable encontrar un Shiny que en la manada masiva de toda la vida. Fijaos que tenemos en la básica, en una manada masiva, uno de cada 158 Pokémon debería ser Shiny, y en la super mega masiva, uno de cada 315, exactamente la mitad de probable. Y diréis, joder, ¿y entonces cómo es que hay un método para conseguirlos muy rápido? Pues es tan sencillo como esto, compañeros. Fijaos la cantidad de Pokémon que hay en el mapa. Esto es súper importante. ¿Por qué? Creo que hay como 20 o así. 3 y 3, 6, 9, 12, bueno, 15. Me he columpiado, no son 20, son 15. Vale, pues tenéis 15 por 10 o 12 que haya en cada una. Estamos hablando de una cantidad de Pokémon ingente que pueden ser Shiny con este ratio, ¿vale? En las manadas masivas normales hablábamos de 12, 15 Pokémon. Había que hacer soft reset, continuar la cadena, pero es que eso ya no se puede hacer. Por tanto, las manadas super masivas te permiten visitar muchísimos más Pokémon. Ahora bien, ¿en qué consiste este método que es una absoluta barbaridad? Pues bien, hermanos, muy sencillo. Lo único que tenéis que hacer es entrar a la zona donde esté la aparición super masiva, guardáis partida, si no queréis gastar las vallas, si queréis gastar las vallas y os da igual, pues guardáis después de haber hablado con Manslags. Y una vez hayáis guardado, lo único que tenéis que hacer es iros a visitar todas y cada una de las apariciones masivas. Entonces, cogeis a vuestro Braviary y vais a tardar muy poquito en visitarlas todas. Y no digo farmearlas todas, digo solo visitar, es decir, solo ver los 4 primeros de cada una de las manadas. Vais a tardar la filera de 10 minutos en visitar todas y cuando hayáis terminado, os piráis si no habéis encontrado un Shiny, tranquilamente, y buscáis otra. No hace falta farmearlas. ¿Por qué? Porque farmeándolas vais a perder muchísimo tiempo. De esta manera, en este caso, vais a visitar 60 Pokémonazos de una sola atacada sin perder tiempo y a por otra manada, otra super masiva. Vais a otra, otros 60 Pokémon, vais a otra, otros 60 Pokémon. Y sin perder prácticamente tiempo, en menos de 2 o 3 visitas a territorios vais a tener vuestro Shiny. Os lo garantizo, es increíble. O sea, es un método que funciona a las mil maravillas. Por supuesto, si os apetece alguna en concreto, alguna manada, podéis farmearla tranquilísimamente. Por ejemplo, Kilaba, que es bastante suculenta. O Grotel también, para poder tener un Torterra Shiny. Si os gustan, podéis ir a por ellas y farmearlas también. Este método combina lo mejor de los dos mundos. Del típico Shiny hunting de manadas normales y el método actual. O sea, es que es muy, pero que muy rápido y os sorprendería. Voy a enseñaros simplemente cuál es la mejor manera de recorrer con vuestro Braviari. Lo ponéis ahí y vais corriendo a visitar manadas. Y es que de verdad que se tarda muy poquito. Aquí en teoría está la de Kilaba. Debería verse por aquí. Ahí está. Mira, un Tiplosion también. Increíble. Y la siguiente manada, si está un poco lejos, me teletransporta al punto más cercano. No importa. Pim, pam. Una vez le coges el truco y empiezas a recorrerlas tranquilísimamente, tú ya empiezas a marcar... No, me he equivocado. Tú ya empiezas a poner marcadores muy rápido. De verdad. O sea, es que es súper, súper... Mira, aquí están. Es que están aquí. Un Torterra. Maravilloso. No hay Shiny. Coges, continúas. Coges, continúas. Pim, pam. Pim, pam. Vale, aquí estamos. Donde los Budeu. Nada. No tenemos nada. Seguimos. Sin parar. Vamos con el Onix. Vale, nada. No tenemos Shiny tampoco aquí. Perfecto. Continuamos. Vamos a por Carnivite. ¡Ojo! ¡Ojo! Aquí está. ¡Shiny! ¡Shiny, hermanos! ¡Shiny! Facilísimo. Es una maldita barbaridad. ¿Se enfada? Se enfada, compañeros. Hay que derrotarle. Chicos, o sea... No podía salir mejor, joder. Nivel 61. Vale, me sirve. Lo vamos a debilitar un poquito. Vale, espérate. Que te he costado una ultra bola. Si no lo capturo, voy a tener que hacer Sub-Reset. Vamos, Carnivite. No me fastidies. Dime que te capturas. Está en amarillo. Uno. Vale, no he tenido que resetear. Menos malo. Lo bueno de este método es que si uno de los Shiny's, por lo que sea, se te escapa, lo pierdes, lo que sea, puedes hacer Sub-Reset y saber exactamente dónde está sin miedo a que desaparezca. Y ya has hecho esto. Carriven, seguimos. Nos vamos a por Swine-Up. Pim, pam. Y a seguir visitando y a irte a otra zona tranquilísimamente. Ahora ya no hagas Sub-Reset, ¿vale? Porque obviamente he capturado un Shiny. Bueno, da igual. Lo puedes hacer. No pasa nada. Lo vuelves a capturar. Es que es increíble. Y nada más, compañeros. Espero que saquéis muchísimos Shiny's con este método, que os lo disfrutéis muchísimo y que me los compartáis en el servidor de Discord. Lo tenéis en el comentario fijado y lo tenéis siempre en la descripción. Así que meteros porque ahí podemos, además de que me enseñéis vuestros Shiny's, podemos clonar juntos que el último vídeo es una barbaridad y parece que la gente lo está obviando. Obviando, podemos hacer clones de todos los Shiny's que consigáis, compañeros. Y nada más. Espero que os haya gustado. Dejad un super like de compito, no apretad el botón como si no hubiera un mañana y nos vemos en el próximo vídeo. Chao. Chao.